Hola amiguitos, muy buenos días. Hoy es viernes 24 de abril del año 2020. Vamos a ver la clase sobre descomposición en decenas y unidades. La profe tiene acá 15 globitos o 15 bombitas, las cuales va a descomponer en decenas y unidades. Recuerden que 10 elementos o 10 unidades es igual a una decena y acá tenemos las 5 unidades. Esto es igual a que 15 es igual a una decena y 5 unidades.